Es el mismo si yo caí enfrente de eso Pero no es el mismo que cayó ahorita, puñeta El que cayó ahorita fui a buscarlo Ese es otro que cayó después Cuando mataron a todo el mundo, puñeta Pero ese es el que cayó ahí mismo Puñeta, te estoy diciendo Que cuando el helicostero yo lo tenía ahorita Bajé a llamar a buscarlo Y subí para allá arriba a buscar la cabrona bandera Ese es otro cabrón Yo... ¡Ah!